Los alumnos de educación secundaria del Instituto Los Montecillos celebraron el viernes el acto de su graduación acompañados del equipo docente del centro y sus familiares. Un momento emotivo para todos los asistentes y muy importante para los jóvenes que finalizan una etapa básica para su formación académica y personal y a partir de ahora podrán decidir lo que hacer durante los próximos años. Un momento muy bonito ya que es nuestra primera graduación importante y yo pienso que está bastante bien. ¿Con qué te quedaría de toda esa secundaria? ¿Cuáles han sido los mejores momentos, los mejores recuerdos para ti? Pues sobre todo cuando entramos que éramos súper pequeños y ahora mira no, somos ya bastante grandes. ¿Y ahora qué expectativas os marcas después de esta etapa? Lo primero es sacarnos el bachiller y ya lo que venga. Muy orgullosa de haber terminado todo eso y con esperanza de seguir adelante. ¿Y tú con qué recuerdos te quedaría de esta etapa? Pues yo creo que cada uno de los cursos ha tenido algo especial y, no sé, nuestro viaje, sobre todo a Barcelona, fue increíble y, no sé, con este día también es especial. Para los profesores del Instituto Los Montecillos es este un momento en el que predomina la satisfacción de ver cómo el esfuerzo realizado cada año por impartir una buena enseñanza va dando sus frutos. Un momento en el que terminan efectivamente una etapa muy importante de su vida. Digamos que desde que entran en la infantil, tres años, hasta este momento que tienen 15-16, no obtienen su primer título. Algo muy importante por el que han estado luchando, trabajando de manera concienzuda las familias, ellos por supuesto, y los profesionales de la enseñanza. Yo diría que, bueno, que un día muy feliz para toda la comunidad educativa de Los Montecillos. El alcalde de Coim, Fernando Fernández, también estuvo presente en el acto como muestra de apoyo y agradecimiento a la labor que realizan los docentes con los jóvenes del municipio en beneficio de una sociedad mejor. Agradecer el compromiso tanto de los profesores como del cuerpo directivo, así como de las AMPA, para ayudar, contribuir a la formación de los alumnos de este centro y, en definitiva, para contribuir también a un alto nivel de educación y de formación en toda la comunidad educativa coineña. Yo les animo a que sigan remando en la misma dirección, a que sigan trabajando por el bien de Coim que, en definitiva, conlleva que tengamos niños mejor educados, mejor formados, y eso contribuirá, en definitiva, en una mejor sociedad para todos. ...partido estrechamente tanto momento dentro y fuera de la...